Música 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 Ven pensando que no se suene conmigo ¿Qué es eso? Su cadeta Ya, foca Oye, ni siquiera te fumo Seca, muy bien Seca, no se pasa No, es último, no Acomódulos Pueden ver ahí el monitor Para que vean cómo se acomoda quedando No, es último, no No, es último, no